Unánimes orando por el Consolador Y vino el gran poder sobre el grupo aquel Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Aleluya, aleluya 120 estaban allá en Jerusalén Unánimes orando por el Consolador Y vino el gran poder sobre el grupo aquel Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Y vino el gran poder sobre el grupo aquel Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Y el cuorectado a la gente le daré Unánimes orando por el Consolador Y el cuorectado a la gente le daré Unánimes orando por el Consolador Y vino el gran poder sobre el grupo aquel Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Y vino el gran poder sobre el grupo aquel Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Y el cuorectado a la gente le daré Y vino el gran poder sobre el Consolador Y el cuorectado a la gente le daré Unánimes orando por el Consolador Y vino el gran poder sobre el Consolador Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Y vino el gran poder sobre el Consolador Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Y el cuorectado a la gente le daré Y el cuorectado a la gente le daré Unánimes orando por el Consolador Y vino el gran poder sobre el Consolador Hablaron nuevas lenguas y aquel fuego se encendió Y el cuorectado a la gente le daré Unánimes orando por el Consolador Y el cuorectado a la gente le daré Unánimes orando por el Consolador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!